¡BAM! Turnin' around and just 30 Sala de nada De cara de... Chegaros, ¿no? ¿No quieren ver una película? ¿Guá te parece que yo no tengo tiempo para ver películas? ¿Enferra? Vos le llamabas Superbike, ¿no? Sí ¿Dónde se pone el arma? Por pecho ¿Pero qué sería? Ah... ¿Por qué mi PC no suena? Ah, por eso no suena ¿La tenés muteada? Tenía conectado, o sea, tenía puesto el parlante en vez del audífono A ver si suena Ah, pero el juego se abrió en el parlante El juego se abrió en el parlante O sea, el audio del juego se quedó en el parlante, no sé, no suena en los audífonos A ver si lo escucho en los audífonos, pero... Porque tengo dos canales Ah, no puedo... no puedo retar Bueno, ya estoy eh, inviten Está creada la partida, tenés que buscar La partida Ok ¿Cuál era el survival de ese juego de zombies? Sí, sí ¿Qué te compraste? Ya, sí Que me obligaron a comprar Tranquilo, tranquilo, yo te entiendo Yo me acuerdo que ese me lo compré porque vi que lo jugaban harto No tenía idea que era de zombies Me decían Yo le puse comprar nomás, ni siquiera vi de que era Vi que era un shooter nomás A ver, le voy a decir al barco A mí también me obligaron a comprarlo, eh A mí no me obligaron, a mí me lo sugirieron porque jugaban harto A él le voy a preguntar al barco, si el barco se mete, yo me meto ¿Cachai o no? ¿Nosotros dos valíamos callampa? No, 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 no Nuestra presencia vale nada, vos no te tienes de amigo, no sabes ni quién sos Un nuevo jugador ha entrado en el juego ¿Quién es este que entró? ¿Quién es este que entró? Comisabro Es que no sé, ya me aburro con los ojos de zombies, no me pueden gustar Apoyo la emoción con violencia, eh No te guste Ahí te dejé la bandejita con todas las cosas, mira Te mutearon Me mutearon ¿Lo podés? Ven y ven y te la compro, te la compro De hecho sale más fácil Ah, ya pusiste Yo me la puedo poner yo solo Es un poco que aprendí de hecho Jajajaja Lo cualquiera, lo cualquiera tiene las capacidades No, 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 por eso Juegos de VR, ¿qué tengo? Juegos de VR Tengo AIMBLAD, AMONGERS Tengo AIMBLAD, AMONGERS Tengo AIMBLAD, AMONGERS Tengo AIMBLAD, AMONGERS V, lo probamos en noviembre del año pasado ¿Tiene VR? Es de VR ¿Entonces capaz que sí? ¿Qué sé yo? Oh, bludo, ¿qué hiciste? ¿Qué hice de qué? ¿Me disparaste? No, no te disparé Con algo, algo me hiciste, me sangró ¿Te tiraste una pieza arriba o algo? ¿Qué hace vos, Arecibo? ¿Verdad que sos negro? ¿Si me tirás algo te puedo matar en defensa propia? ¿Y si no me tiro nada también? Sí, está bien Si veo que te pone la mano en el bolsillo te puedo ir para Perfectamente Este muchacho que está ahí en el audio Me está cayendo denso Porque no viene porque no tiene ganas de jugar con nosotros No, viene Se conecta solo si se conecta al novie Le pregunté al barclo y me dijo ¿Tú vayas a jugar Survive? ¿Vayas a jugar un juego de zombie? Solo para ver eso va a venir el otro puto ¡La mano, la mano, la mano! ¡Dámano! Está contento yo creo que está Ok, hay que... ¡Para, para, para! Hay que tocar este botoncito que está acá Se cierran las puertas Ah, tengo ganas de jugar ¿Y el taladro? ¿Te das el taladro? Sí Ya listo, a correr, a correr Ni te preocupes de matar a los otros Solo vamos Porque si no... Ah, hay uno que explota, hay uno que explota ahí al fondo Tranquilo No, no, si lo mató a normal lo explota, eh ¿Daniel? ¿Ah? ¿Fombofobia lo han jugado acá? ¡Entre! Sí, Daniel, bien Aquí estamos Listo, 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 listo Botón, botón, botón Salí, salí, salí Fácil Ahora, como ya sabes, tenemos que salir y llegar a una safe house Por si alguien se quiere morir Dale No, no sirve ¿Dónde hay una safe house? No, 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 no Jajajajajajaja Yo salí para la derecha, pero no, no, no estoy seguro si hay lugar de la safe house Es a la izquierda, y tengo uno gigante atrás Ahora, voy a tener que sacar el arma ¡Ay, puto! ¡Ah! ¡Punto! ¡Ah! 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 Comisario, ¿vos qué agregaste el population one a la lista de... ...si está gratis ahora? ¿Por qué no está gratis en Steam? Estoy yendo por el lado de las cifras. ¡Oh! ¡Qué paja! ¡Ah! 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 Bueno... Se pongan enoso, no se pongan enoso, muchachos. Muy bien. Acá hay un tararo, venga Se abrió Ahí adentro Un revólver y curación En el guardas Tiene una acolidación Que lo tengo Este sistema de Para escalar Santa Carla, estaba en esa ciudad cuando perdí a Elizabeth Parece que una memoria distante ahora Ella fue apenas 8 Ella fue cuando empezó Yo intenté Tenerla de la escuela de ese día Pero no lo pude No era suficiente para protegerla ¡No pude conseguirla! A ver, si había un brazo Se veía todo Se sabía que eran 5 Pero igual tenía que aprobar el click ¿Esa casa se abre? no sé por lo general se ven luces así que no hay luces en la esquina si pero un almacén, no hay un almacén daniel en las 5 competiciones lo tienes ¿como? ¿en serio? 4 hasta que me quedé sin balón ahí está el verde de competición ¿debe arrechile o no? ¿en la vida? sí no, de verdad, ¿qué le preguntan? no, pues si no lo tienes mal no lo juega nadie principalmente porque el aceto fuerza sin competiciones es prácticamente mejor Daniel, si recargas el revólver, no hace eso, tremenda ayuda te veo escuchar el clic 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 todo el rato robó el porte de mierda, hace mucho daño pero... ¿pero te das cuenta que no tiene bala? yo no te das cuenta que es un ñurdo de mierda, no le pega a nadie, 4 tiros al aire y la pistolita, necesitas dos tiros en la cabeza para hacerle algún daño acá parece que también hay armas, ¿o no? sí, puede ser y lo otro es que... esta... ¡ah! tontera de revólver ya terminé los cargadores que vienen de A6 iban a estar con los cargadores de A1 y es una faja biónica hacer eso ¿contraste algo? eh... sí, una bomba termonuclear, resumida en una pala te la dejo... ¡ah! en parámelo ese abrí puto ¡ah! ¡ah! venga hay un pingo ahora acá vamos a parar la... para la pistolita de mierda jajaja que terrible, boludo, es la manera de... no me acuerdo como se guardaban las cosas acá gatilla atrás en la espalda sí, abrí el inventario y quise meterlo directo al inventario ¡ay! jejejejeje bueno, no hay ni una mierda ahí tenés un par de cargadores más de pistolita si es que te sirve para algo no hay ni una... ajaaaaah puto no 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 tranquiles ¿Sabes por dónde tenemos que ir? no yo tampoco ¡pruta! saca tu caca de pala eh... tengo que... que bien que apunto yo boludo y el láser ni lo uso y el láser ni lo uso atrás ¿cachaste o no? cuando estaba cerca le disparé con un culito para arriba para no pegarte a vos porque ella casa tiene luce esa de ahí de derecho déjole una vueltita pero eso no hay otra o ese auto puede tener armas ¿cómo se sacaban las cosas del arma? Daniel me mataste ¿la mira? la cosa esta no hay un pinga no sé Daniel, no me acuerdo hay una grandota ahí como que el barco lo nunca llegó mira, mira tengo una sorpresa para ese grandote ah, ya no sorpresa vale, sorpresa puta, soy choco ah, para atrás de esta no estoy seguro si era acá parece que atrás de esta cosa había una no, no eran estas no, no eran estas ya, voy a la casita ¿dónde pusiste la puerta de la entrada de tu puta casa? puta, boludo jajaja tengo que agarrar unos palos a ver había que mantener apretado un botón ahí está ahí está ahí está ahí está ¿qué es eso? ¿por qué? sonido como de una que estaba pasando algo terrible apá igual sí voy para arriba dale yo creo que me quedo con estas caras que horrible el roca que estaba ahí y este para arriba mira y ahora tengo una lucecita y dos más de estos idealmente tenemos que tener dos armas cada uno porque nos vamos a poner a pelear con uno medio grandote ahora o muchas muchas pero muchas balas ok algo que haya dejado abandonado ahí arriba eh no nada ya vamos no estoy seguro si quiero ir por ahí hay un palo y hay otra de estas mismas armas que tenemos que no sé cómo se llama la MX-5 MX-5 miata también le dicen ¿eh? miata MX-5 que no me acuerdo para dónde era para acá para acá para acá para acá saliendo de la puerta para la derecha ché Daniel ¿cómo era que se llamaba este pibe turbo el que iba a entrar el que iba a entrar barclo ah no el que iba a entrar no era el turbo eso seguro barclo al turbo al turbo le entran él no entra y quién le entra el barco ahí está el barco sí ahora todo cuadra no le entra le pasa mira hay que ir hasta el fondo y después de ahí nos van a mandar de vuelta para acá a buscar una cosa desde el lado optimizamos nuestros movimientos y uno solo va para el fondo y otro se queda en esta esquina te veo entretenido con eso voy hasta el fondo y te dejo acá listo ya quédate por ahí que te van a decir que tenés que ir a buscar unas llaves de un vehículo ok le toco esto así 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 si ahora sí todo tuyo sabes dónde tienes que ir ¿sí? sí qué maestro no olvidate Negroscrrr Negroscrrr Yo no sé por qué llevamos taladros Si nos van a dar un taladro cada vez que hay que abrir una puerta Si, es que yo no sé Por qué nos dan un taladro cada vez que hay que abrir una puerta Ese es el error Tendrían que dejarnos a nuestra suerte de vez en cuando Y confiar que alguno trae un taladro Complicarnos un poco la vida Yo que sé que aparezca un taladro en todas las casas Si ninguno agarra por lo menos a ver dónde encontrarlo o no sé Que haya uno de vez en cuando Que haya dos o tres por mapa A veces pienso que todo lo que está pasando es Alguna especie de punición divina Penance por nuestras maldades Nuestros maldades Quizás ya estamos muertos y esto es malo No No Es solo una selección natural Así como sin querer encontré una AK-47 A la verga Se rompió la espada Equipa Se me cayó la llave No sé dónde con la llave Me desapareció sola No Es que si la agarraste Si la agarraste ya está en tu alma Está en tu alma Y la puedes Así como Regenerar A mí todavía me parece que este juego está bien logrado dentro de todo Dentro de su pobreza Ah Está cagado Daniel Tiene un ambiente que ya está creado Funciona ¿Qué es lo que no te gusta de este juego? A ver, contame Ah Daniel, no seas malo Estás peleador No No, no estoy comparando a ninguna otra experiencia de ningún otro juego Me parece que Que funciona Que se logra el objetivo En gran parte Mirá ¿Te parece que esta es una buena experiencia? Levanté el brazo y se empaló solo con Y si No es muy inteligente el tipo Está bien La llavecita Mete la mano en la llave A ver, para A ver Puta ¿Y dónde le tiraste la llave? No la tiré Se cayó sola Vamos a buscar la llave de nuevo Puta, ya guardando balas para el bicho final Lo loco es que se supone que las llavecitas brillan En la noche Para mí desapareció, no No, no Ahí está Ahí está, está guardada en mi mochila Y la revisé Y todavía está ahí Así que vamos Ahí la puta Me loco Me loco Qué loco, ¿cómo se aparecen las cosas? ¿Eh? Creo que se quiere explotar Ok, hay una cosa que no sabes La última vez que estuve ahí, encontré un único cuerpo Creo que el virus no solo fue a su cerebro, sino que también fue a sus mutaciones genéticas que han hecho a algunos de ellos más resistentes No podía asustarlos con mi arma Quizás intentes con el fuego Vea si ves tantas tanques de fuel para quemar a esa mierda a la tierra Bueno, entonces tenemos que darle con esa cosa ¿Al jefe? Sí, pero son muchas veces que hay que darle con eso Ok Mataron Mataron a un inocente Ven a los cabros Ahí está, me llevo dos Llegó el... O sea, no El Turbo Llegó el Barcló El Barcló ¡Mijón Barcló! ¡Vamos a explotar todo así! ¡Safety! ¡Safety first! ¿Qué tal Juanma? ¿Se puede poner atrás? Survive Survive ¿Se hace la habilidad de barco? ¡Este es el... ¡Este es el... ¡Este es el tipo! ¡Corre! 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 ¡Y dejad a eso hacer el piso! ¡Dejad a eso hacer el piso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lo tengo, lo tengo Yo lo freno, lo freno, lo freno, lo freno y... ¡Boom! ¡Déjale otra! Voy No hace falta que se le tires en la cabeza boludo ¡Ah! ¡Me voy sin balas! ¡Me voy sin balas! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Corre! ¡Corre que le voy a explotar a esa cosa! ¡Estás muy cerca! ¡Salí de ahí! Puta que regallor ¡Ahora! ¡Que corra! ¡Go! ¡Go! ¡Es que si vienes tú me meto porque así no me aburro! San Daniel y Comisario ¿Cachai no? ¿Cachai no? ¿El palo de amor que te tiró? ¡Es el mismo que te mandó! ¡Es el mismo que te... Que te mandó el videíto, ¿no? ¡Claro! ¡Corre! ¡Corre guacho! ¡Comisaurio! ¿Qué pasó? ¡Pero mira! ¡Y ahora el turbo se puso a gemir! ¿Qué? ¿Qué hecho? ¡Oh! ¡Te pusiste a gemir! Mentira, ¿cuándo? ¡Ah! Daniel está grabado, ¿cierto? Está grabado ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Corre boludo! ¡No lo puedo disparar! ¡Está justo atrás tuyo! ¡Pero disparo a ataque! ¡Estás muy cerca! ¡Uuuuh! ¿En serio? ¡Me estás jodiendo boludo! ¡Tres! 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 ¡Tres explosiones y se murió! ¡Tres explosiones y se murió! ¡Ah! La última vez Cuando lo pasamos Fue como... ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Pero tres ni cagando! ¡Pero tres ni cagando! ¡Ah! ¡Pero espérate! ¡Puede que alguno sí lo hayamos piteado antes! ¡Ah! ¡No sé! ¡También le pegó un par de tiros a la cabeza! ¡Pero no! ¡Tal cómodo! ¡Demasiado! ¡Fue demasiado fácil! ¡Uuuuh! ¡Cómo voló ese! ¡Qué culiao! Y ahora, todas las armas que teníamos... ¡Valen mierda! ¿Por qué? Porque pasamos la pantalla y abajo nos van a dar otra cosa Bueno, pasamos Pasamos en mucha gente Igual le llegó el survival alma y empezó a matar a todos los que estaban cerca ¡Aquí está bien! Nos vemos en el próximo video Un abrazo Lo levo Lo sé que te perdonan Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo un abrazo Un abrazo Un abrazo